Hola a todos, tiempo para la información local correspondiente este jueves 11 de enero. A través del área de fomento de empleo se ha puesto en conocimiento de la ciudadanía una serie de ofertas de trabajo demandadas por empresas locales. Además se ha habilitado el centro de formación de Sabinillas para recibir currículums de los vecinos que necesiten encontrar empleo. Periódicamente la delegación de fomento de empleo dirigida por Marcos Ruiz oferta puestos de trabajo para empresas del municipio que lo solicitan al ayuntamiento para que sea difundido en los medios de comunicación locales. Además de las bolsas de empleo que el propio consistorio genera y propone, junto con los cursos y talleres formativos, esta divulgación de puestos de trabajo en diferentes sectores de negocios y comercios amplían las posibilidades laborales de la ciudadanía. Para un mejor servicio a los vecinos también se han habilitado en el centro de formación de Sabinillas un punto de información y trámite bien para entregar currículums o gestionar los pasos previos en esa colaboración con los empresarios locales. Dicha oficina está ubicada frente a correos en Sabinillas y una trabajadora municipal les atenderá de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para Ruiz uno de los objetivos prioritarios es luchar contra el desempleo y a pesar de ser el municipio con menos paro de la Costa del Sol el empeño es que todos y cada uno de los vecinos tengan trabajo. Por ello el Edil anima también a todas las empresas del municipio que necesiten cubrir puestos de trabajo que se valgan del Ayuntamiento de Manilva para hacerlo. Es cierto que aunque la competencia principal de empleo la tiene la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de nuestra comarca que está en la oficina del paro de Estepona, el Ayuntamiento sí que tiene una competencia auxiliar de generar su propia bolsa de empleo y castar ofertas y de alguna manera pues casarla con demandantes de empleo de nuestro pueblo que estén por una situación de desempleo y buscando trabajo. Y en este sentido en el punto que hemos abierto recientemente en el centro de formación junto a Mercadona, frente a Correo, en Sabinillas, la unidad de España para que la gente sepa ubicarlo, además de los cursos de formación de cara al empleo que ya se están desarrollando, estamos intentando cada vez más coordinar esta función de manera que la gente pues presente allí su currículum y cuando salgan ofertas de este tipo pues poder de alguna manera casarlas y que consigamos cada vez más que las empresas de nuestro pueblo que están buscando gente pues encuentren trabajadores de nuestro municipio que hace bastante falta que aunque los datos de paro van mejorando cada vez más pero sobre todo en estos meses de invierno pues las tasas de empleo son mucho más altas de las que nos gustaría a todos. Yo tomé posesión en esta nueva etapa de la delegación de empleo. Es cierto que no hemos parado de buscar ofertas, no hemos parado de intentar mover este sector y en este caso lo que se han puesto en contacto con nosotros son empresas del sector inmobiliario que también es una buena noticia para el pueblo y para el ayuntamiento pues ver que el sector inmobiliario se está reactivando, que cada vez más se venden más pisos y por eso pues las empresas inmobiliarias buscan comerciales, vendedores en este caso que son dos empresas locales las que se han puesto en contacto con nosotros para para ver si teníamos currículum de gente que quieran dedicarse a esta profesión de del sector inmobiliario, de vender pisos y demás activos y en este caso pues tienen que dirigirse a la oficina que decíamos de fomento de empleo en frente de Mercadona y dejar allí su currículum que en el plazo de unos días pues se los enviaremos a estas empresas que decimos del sector inmobiliario. De cualquier modo pues quiero animar a todas las empresas que nos estén viendo y a todas las personas que quieran depositar su currículum en el ayuntamiento informarle que este es el nuevo punto para este servicio, la oficina del centro de formación y que tanto las empresas interesadas como personas que estén buscando trabajo pues deben ponerse en contacto con la compañera que está allí trabajando en horario de mañana de 8 a 3 y pueden allí pues depositar su oferta de trabajo o su currículum si es que están buscando empleo. En este caso la oferta está direccionada al sector inmobiliario por lo que toda persona interesada podrá entregar su currículum en el lugar indicado.